¿Dónde está? Yo no sé. ¿Te mojó? Me eché el agua. ¿Vos? Me eché el agua. Pasa, pasa. Vamos a ver dónde lo agarramos. ¿Dónde está? Agárralo, agárralo. No, agárralo. ¿Qué? Hola. Corra, agárralo, agárralo. Dani, anda, cójalo con la harina. Allá va, ¿de qué lado? ¿Dónde está la harina? ¡Cójalo, pero agárrenlo! ¿Cómo es posible que no la puedan agarrar? O sea, agárrenlo. ¡Daniel! ¡Daniel, ayuda! ¡Daniel! ¡Estaba rico! Dani, la harina, la harina. ¡Estaba rico, la harina! Sí, ¿por qué no haces? ¡Ah! 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 ¡El otro! ¡El vaso! ¡Le estás ayudando! María José, me está mojando a mí. ¡Le estoy ayudando, papi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a churriar el tinte! ¡Ya! ¿Dónde está el otro vaso? ¡Ya se lo echamos! ¡Usted no hizo nada! ¡Usted se lo hizo! ¡Ah! ¡No, la puta! ¡Yo malcriaba! Mojaste el teléfono y yo que tengo que ver en el... ¡Oiga! ¡Pero yo que tengo que ver en la bronca! ¡Dime que no hay huevos! Y los otros siguen echándole harina. ¡Corre, corre! Pero vaya dentro de las dos y... ¡Cierra! Dígale a Vinny que cierra el tubo. ¡Ya se acabaron los suministros! Dígale a Vinny que cierra el tubo. ¡Ahora tenemos que cocinar! ¿Ya? ¡Ya! ¡No, mi amor, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Ya? ¿Ya? ¡No le ves más, ¿ok? Para celebrar. ¡Fiesta samba, 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 samba! ¡Samba, samba, samba! ¡Todos bailan! ¡Samba, samba! Todo esto fue a ella, Yase. ¡Ah! ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Qué fiesta más linda! ¡Ya no más gordo! ¡Ya no más gordo! ¡Qué fiesta más linda! ¡No fiesta más linda! ¡Joseph! ¡Yo tengo que quedar a niños! ¡Si nos mojas, te mojamos! ¡Yo a ser! ¡Maldoso! ¡Yo ocupo bañarme! ¡Corre, corre! ¿Quieres hacer un sorpresa? ¿Sabes qué hay aquí? ¡No, no! Una sorpresita Ya veo Ya veo Ya veo ¡Vaya también!